Esa premisa de ahorrar para invertir ha sido la que ha guiado toda la acción del Gobierno durante estos dos últimos años y medio en los que tenemos la responsabilidad de gobernar en la Diputación de Castellón. Gracias a eso hemos podido generar un ahorro de 10,3 millones de euros que va a dar paso a una modificación de crédito, una modificación presupuestaria que llevaremos al pleno del viernes de esta semana, destinados íntegramente a inversiones en nuestra provincia. Con ello vamos a conseguir que el presupuesto de 2014 alcance una capacidad inversora de 37,2 millones de euros frente a los 14,9, es decir, frente a los casi 15 millones que tenía el presupuesto del año pasado. Es decir, hemos duplicado, hemos más que duplicado la capacidad inversora de esta institución desde el año pasado hasta este y fruto única y exclusivamente del ahorro.